Pero también vamos a repasar el rendimiento de las últimas jornadas de equipos como el América, para mí el único gran del fútbol mexicano y el Pachuca, que están en la competencia, en esta doble competencia. Y antes de pasar con el Monterrey, veamos al América, derrotó al New England Revolucion 4 por 0, empató con el Santos, que el Santos anda muy mal en la liga, le gana 5-2 al New England en Champions, le gana 5 por 1 al Toluca y pierde con Pumas, 2 a 1 en el Clásico Capitalino. El Pachuca derrota 5 por 0 al Herediano, derrota 3 a 0 a Tigres, derrota 2 por 1 hablando de Champions, pero después pierde con Chivas y le gana muy apenas al Santos Laguna. El partido fue un resultado muy apretado en contra del Santos y el Monterrey tiene sus triunfos contra el Inter Miami, después el partido con Cruz Azul que pierde, el empate del Clásico y el resultado con León. La realidad es que la doble competencia, por más buen equipo que tengas, habrá algún resultado que no encuentres el rumbo. Así que el Monterrey, a cambiar el chip, a ganar en la Champions y a sacar el resultado ante el Necas.